Solo daños materiales dejó como saldo un accidente registrado durante la madrugada del jueves 9 de agosto sobre la carretera Guanajuato, después de que el chofer perdiera el control de la unidad cayendo a una barranca. Eran aproximadamente las 3 de la tarde cuando vía telefónica, conductores que circulaban por la zona se comunicaron al sistema de emergencias 911 indicando que en el lugar antes mencionado una camioneta tipo pick-up color rojo se encontraba dentro de un barranco con severos daños en toda su carrocería, lo que podría indicar que alguna persona que viajaba a bordo de la unidad posiblemente se encontraba herida. Al lugar se trasladaron elementos de policía municipal y paramédicos de Cruz Roja, quienes tras una inspección en la zona indicada vía telefónica detectaron al fondo del barranco a la camioneta, así como a las personas que viajaban en ella y quienes intentaban reincorporar nuevamente el vehículo. Afortunadamente ninguno de los pasajeros sufrió lesión alguna, por lo que no se requirió de la valoración de los paramédicos de Cruz Roja. Fuentes extraoficiales indicaron que el conductor del vehículo perdió el control, se salió de la cinta asfáltica, comenzó a dar varias vueltas y terminó dentro de la barranca. Asimismo se indicó que el percance ocurrió en la madrugada, pero fue hasta la tarde que se realizó dicho reporte. Autoridades competentes se hicieron cargo de resguardar la zona y solicitar la grúa para remover del barranco a la unidad. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Brian Galván, informó Regina Luna.